Hola amigos de youtube hoy es lunes 4 de abril son aproximadamente las 6 son las aproximadamente las 6.38 yo me voy al gimnasio me voy a entrenar al gimnasio hoy comienzo ya mi entrenamiento de construcción muscular entre comillas mi etapa de volumen desde hoy comienzo a construir músculos, estoy aumentando voy a aumentar semanalmente voy a aumentar aproximadamente 50 calorías y voy a aumentar el peso aproximadamente cada semana y media a dos semanas entonces recuerda que un buen entrenamiento de volumen tiene que estar acompañado de los de dos implementos básicos y son elementos clave a la hora de empezar un entrenamiento un buen entrenamiento de volumen tenemos que tener nuestro bolígrafo nuestro bolígrafo y nuestro cuaderno el cuaderno para que estos dos implementos tenemos que tener registrado nuestro progreso tener registrado nuestras calorías que estamos ingiriendo la cantidad de carbohidratos de grasas y de proteínas y de proteínas que estamos ingiriendo y también tenemos que registrar el peso que aumentamos semanalmente o en este caso el objetivo que ustedes se hayan propuesto entonces recuerda que estos dos elementos son clave a la hora de llevar a cabo un buen entrenamiento de volumen entonces yo estoy muy contento ya por cuestiones personales he tenido que empezar mucho antes como ustedes ya sabrán yo tengo un hijo, un bebé entonces está recién nacido entonces por ende necesito tener energía para poder ver por él también porque ya que estaba en etapa de definición y prácticamente yo estaba dependiendo de un suplemento el cual me daba energía entonces por cuestiones personales en este caso por el bebé he tenido que empezar mi entrenamiento de volumen mucho antes para ya sentirme con energía y poder atenderlo también al bebé entonces lo estoy haciendo bien lento voy a hacerlo lento y a ver como nos va y pues esto fue todo hasta una próxima paz y 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 les muestro la cantidad de gramos que pesa este vaso tengo alrededor aquí ya de 200 gramos de 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 arroz crudo 200 gramos sin contar el peso del vaso y y lo que voy a cocinar y 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 Todo tiene que saber Lo que va a comer El solos que nos han chased Leading nos Y amor es todo Vamos a ver No, no quiero No, no quiero No, no quiero Lo que nos queda Y on and on Vamos a ir Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on Vamos a ir Do something To be continued Ingrondes, engrondes Ingrondes 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 Oh Ya esta listo, ya esta mas blandito Esta es la parte que nos toca Cuidado con el cuchillo Y nos volamos a un pecho Y entonces esta es la parte en la que yo quiero explicarle a muchas personas Que los alimentos se los pesan crudos, no se los pesa cocinados Entonces voy a pesar ya la pechuga de pollo Lo que me voy a comer, pienso comer mas o menos entre 200 gramos Y nos volamos a un pecho Pechuga de pollo Ya les vamos dando forma al plato 162 A mi me encanta comer en el almuerzo Esta en nuestro almuerzo Si ven Es un almuerzo básico Fit Macro Esta aplicación es buenísima Aquí esta ya mi primera comida Les voy a presentar lo que comí Clares de huevo Comí 288 gramos de clara de huevo Tomé alrededor de 225 ml de leche Plátano, 44 gramos de plátano Y pan integral Tengo 125 gramos En mi desayuno Injerí 797.5 kilocalorías Y están divididas en 106 gramos de proteína 62 gramos de carbohidratos Y 13.5 gramos de grasa Entonces ahorita Entonces ahorita vamos a A poner lo que estamos comiendo ahorita Ponemos arroz blanco Tengo yo Ahí 100 gramos Este ya es mi segunda comida Ponemos listo Aceptar Ya esta grabado Ponemos pollo Pollo Creo que eran 200 200 200 Creo que eran 300 gramos No recuerdo bien 300 gramos Igualmente más tarde Corrijo Verifico la grabación Y veo si fueron 300 gramos de pechuga de pollo Y como les dije Ahí viene el puré Puré de papa Yo tengo 200 gramos de puré de papa Esta es mi segunda comida Y con ello Culminamos Entonces ahí esta Nuestra segunda comida Ya tiene un Un valor de calorías De 953 Calorías Estamos ingiriendo Es alrededor De 953 Y están distribuidas En 70 gramos de proteína 121 gramos de carbohidratos Y 21 gramos de grasas Entonces esta es nuestra segunda comida Espero les haya gustado muchísimo Y me encanta Me encanta Esta es mi comida favorita Y les recomiendo que Se descarguen Esta aplicación Que es buenísima Bueno ahorita El día de hoy Creo que hay un problema Con la aplicación Creo que fue eliminada Fue eliminada Yo ahorita Puedo Contar mis macros Porque no he cerrado sesión El autor El dueño De esta aplicación Manifiesta Que no cierran sesión Porque si cerramos sesión Ya la aplicación Deja de funcionar Entonces Entonces ya son La 1 y 42 Ups Se cerro Y pues bueno Ahí están nuestros macros Yo tengo alrededor De 3 comidas diarias Yo estoy ingiriendo Alrededor de 2,500 A Perdón Estoy ingiriendo Alrededor de 2,250 Calorías Y entonces Ya estoy en una etapa de volumen Ayer ingerí 2,281 Me pasé por 30 calorías Y pues ahí vamos Chicos y chicas Recuerda Recuerda que esto Debes de Transformarlo en un hábito No en algo obligatorio Disfruta cada momento Cada Cada vez que tú Estás contando tus macros Disfrútalo Entonces Ahí está Esta es nuestra comida del día de hoy Ahí está nuestro almuercito Bueno pues amigos Esto fue Esto fue Todo, todo, todo Por el día El día de hoy Yo ya tengo hambre Voy a almorzar Y pues Hasta una próxima Y buen provecho Un saludo